El diputado local por Morena, Carlos Cruz López, hizo un llamado a los padres de familia del municipio para reforzar el cuidado a menores de edad y evitar así que se pierdan ante el panorama difícil de seguridad que se vive actualmente en el país. Durante la inauguración de obras enfocadas al rubro educativo, el legislador mencionó que hay tutores que se preocupan por completo, pero hay otros a los que les falta. A ellos pidió que diariamente acompañen a sus hijos en la entrada y salida, pues cuando ocurre un incidente en el que pierden al menor es cuando los padres de familia lo resienten. Yo desde el micrófono le pido a los papás y a las mamás que lo hacen y lo siguen haciendo de traer, de acompañar a su hijo o hija hasta la puerta de la escuela y a la hora de la salida hacer lo mismo. El padre o la madre que pierde un hijo por descuido, por negligencia, pierde casi la vida. Indicó que es importante que las autoridades brinden medidas de seguridad perimetral para el buen resguardo de los estudiantes al interior de las escuelas. Sin embargo, se necesita también que los padres de familia se involucren con los menores. El invertir recursos a la educación de hijos siempre será una buena acción y en el caso de estas obras, tiene la finalidad de proteger a las niñas y niños de accidentes o personas desconocidas que intenten privarlos de su libertad. Con el propósito de compartir la gestión para ayudar en la construcción de la barba perimetral para proteger a estos pequeños de un accidente, de que alguien se les pueda llevar, pero sobre todo porque son las futuras generaciones que van a conducir a nuestro municipio y a nuestro estado. Por el otro lado, pidió a los maestros de los planteles educativos a que insistan y vigilen que los padres de familia acompañen a los menores de edad, que fomenten la participación para evitar incidentes. Y va uno a visitar al familiar y está en el teléfono. Vámonos, ya son dos horas. No aprovechamos nada. Cuando se nos adelanta, estamos llore y llore que los perdimos. Quizás me estoy perdiendo un poquito, pero vale la pena que conservemos estos valores porque esa construcción de la barba es una parte para ir construyendo la pacificación que tanto exige la sociedad en nuestro país. Porque va a generar una protección para que los papás y las mamás se sientan confiados de que sus hijos están protegidos por la barba. Ya tenemos problemas en las escuelas que los niños se empiezan a perder. Es por eso profesores y profesoras insistan con los padres de familia a que en la entrada sean recibidos de la mano de los papás o las mamás. Y a la hora de la salida también, porque aquí no es guardería. El diputado local, Carlos Cruz López, por la mañana llevó a cabo la inauguración de una aula equipada en la secundaria técnica número 106 de España, así como la pavimentación de una calle con concreto hidráulico del acceso al mismo plantel, que dejará un beneficio para más de 650 habitantes. Más tarde se trasladó a la unidad habitación a la puerta, en donde entregó una barda perimetral en el Jardín de Niños Tenoch, en beneficio de decenas de niñas y niños que antes de contar con la obra, únicamente estaban protegidos con una malla ciclónica que no brindaban garantías de seguridad. A nombre de mis compañeros, maestras y padres de familia, le damos las gracias, le damos las gracias por la construcción de la banda. Así estaremos más seguros. Isaac Castillo, Meganoticias.